¡Diga, soy Montalbano! Pero será posible. Inteligente. Todo esto es muy raro. Observador. Comisario. Testarudo. Con este tipo de vida, ¿tú te crees que puedes tener novia? Guapo. Y muy romántico. Y si además ese policía se llama Salvo Montalbano... Así que es eso. Sí, es eso. El joven Montalbano. El sábado a las nueve y media en La 2. ¡Gracias!